Bueno, profe, ya hemos visto a los profesores aquí también en la Unión, pues en protesta pacífica en diferentes espacios públicos. ¿Cómo avanza esto en Nariño? ¿Qué se ha logrado? Y primero expliquemos a la gente por qué protestan los profesores a nivel nacional. Ustedes saben que los 28 de febrero de todos los años se presenta lo que se llama los pliegos de peticiones. Los pliegos de peticiones están enmarcados en un decreto 160 que se habla de una negociación colectiva. Esa negociación colectiva es donde los maestros presentan sus pliegos de peticiones tanto a los municipios, departamento y la nación. Entonces, esos pliegos se van a ir trabajando en unas mesas de negociación. Esto es para mejorar una, para que aumenten los recursos para educación, para que esta educación esté mejor financiada, que haya mejores recursos, donde esta educación tenga... Miren que acá en Colombia tenemos alrededor de un 3.5 de todo el presupuesto no más destinado para educación. ¿Qué exigimos en ese pliego? Que ese presupuesto se duplique, por lo menos a sobrepasar un 7% para que los estudiantes, ahora que estamos en cese de actividades, cuando ya se normalicen las actividades escolares, regresen a sus centros educativos ya con una buena esperanza de que haya mejor financiación, para que los niños tengan una buena calidad de restaurante escolar, tenga un transporte adecuado, que no más sea, no sea en el sector urbano, sino también en el sector rural, donde hayan buenas infraestructuras, buenas condiciones. Ustedes saben que aquí de pronto algunos maestros que nos están observando se dan cuenta que hay restaurantes que no tienen ni las condiciones necesarias de una planta física adecuada. A ellos se les está dando un banano, leche y nada más. En eso, miren, y hay otros que sí tienen las condiciones, pero eso es mínimo. Están recibiendo unos poquitos granos de arroz, unos poquitos granos de lenteja, entonces necesitamos que se financie bien eso de los restaurantes escolares. Miren que eso se financie. ¿Qué más pedimos? Que los estudiantes tengan ya una tecnología de punta, que tengan buenos recursos tecnológicos, lo mismo que tengan su buen internet, que ya es lo básico en las instituciones educativas. Ustedes saben que tenemos que ir a la mano con la tecnología y los avances. ¿Qué más solicitamos? Que esas bibliotecas estén llenas con buenos recursos didácticos, buenos textos. Lo mismo también las condiciones para los maestros, lógico. Ustedes saben que todos los aumentos salariales y los empleados también de nuestro municipio y los que se lo están mirando se dan cuenta que actualmente el gobierno no ha establecido cuánto es el incremento salarial para todos los empleados. Para el profe Chucho Solarte, miembro de la Junta Directiva de Simana, este paro era justo y necesario por la realidad de la educación a nivel nacional. Y aunque no hay una solución clara hasta el momento, se han logrado pasos muy importantes. Para contarles que con estas luchas ya se ganó algo especial para la educación. ¿Cuál es? De que ya se establecen los tres grados de preescolar. Ya se ganó con estas luchas. Entonces miren que van a decir que los maestros sí se estamos logrando cosas, lógico. Ya se establecen tres grados de preescolar. Vamos a tener el prejardín, el jardín y el de transición. Entonces ya son tres grados. Para decirle a los televidentes, miren, esos tres grados nomás los podían ingresar los hijos de los papás que tienen condiciones de enviarlos a un colegio privado. Y ya lo vamos a tener en la educación pública. Entonces, ¿qué vamos a ganar con esto? Vamos a tener más recursos para la educación, lógico. Vamos a tener más nombramiento de docentes. Va a haber más empleo para los docentes. ¿Y qué más les decimos a los televidentes? ¿Qué hemos logrado? Ya el gobierno se los sentó en mesas de negociación. Y ya tenemos hasta el día de hoy que estábamos dando el informe ya 500 mil millones de recursos ya para educación. Y eso no va nomás para los maestros. Eso es para financiar una mejor educación y lograr que la educación continúe y que esa educación sea bien financiada. Aclaremos ya por último a la gente que quiere saber sobre la reposición del tiempo perdido, digamos, perdido por los muchachos. O sea, ya más o menos dos semanas, tres semanas con esta que se va a completar. ¿Cómo lo van a reponer? ¿Qué ha dicho el gobierno ustedes? Mire, el gobierno, lo de las vacaciones es el que tiene una herramienta, es de pronto para debilitar esta actividad sindical. Lo que se está buscando es de que nos debilitemos y que los estudiantes regresen. Es decir, que continúen en vacaciones y se dice que de pronto darle las tres semanas puede ser una opción. Pero ya quedamos acá con FECODE y todo que listo, tomamos las vacaciones y regresamos nuevamente con lo del paro nacional indefinido. El gobierno quiere debilitarnos, los maestros estamos fuertes, los maestros debemos estar en el pie de lucha. Y como se dice, para las grandes tareas que se nos avecina y creemos que vamos a tener buenas noticias y se van a dar cuenta que vamos a lograr buenas condiciones para nuestros hijos, para que tengan unas buenas garantías. Y eso es de nuestra tarea grande que estamos en este paro nacional indefinido.